Muy buenos días para todo el equipo. Bueno, nos encontramos en tribunales provinciales, concretamente con un reclamo que se está haciendo en el lugar de familiares de personas privadas de la libertad que dicen que tienen denuncias falsas, que están injustamente en el penal. Vamos a hablar con Ruth, que es justamente familiar de una persona privada de la libertad. Bueno, Ruth, ¿cuál es tu situación, la situación por la cual están aquí, se han agrupado y están reclamando? Bueno, hoy en día estamos acá representando a todo este tipo de situaciones que se está viviendo hoy en día, justamente por falsos dichos, ¿sí? La mayoría de los casos que estamos acá es por falsas denuncias, que esto ha generado un dilema muy grande, porque si esto no termina, cada vez van a haber más falsas denuncias. En mi caso particular, aún teniendo la pericia psicológica a favor de nuestra defensa por el Edeas, seguimos en la misma situación, que es la prueba más importante, ¿sí? En estos casos. Yo creo que en este momento hay unas 300 personas que están privadas de su libertad por simplemente dichos, dichos. Esto desde una mujer hacia un hombre, ¿no? Una denuncia de una mujer hacia un hombre. Sí, sí, ya sea de violencia de género, abuso, hay de todo, de todo un poco. Esta señora está en la misma situación, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, mi hijo está detenido, prohibido de la libertad, ya hace bastante en Cacheuta. También por falsas denuncias, lo obligaron a que se hiciera cargo cuando él es inocente. Y tengo mi otro hijo, que también acá la volvemos a ver, con la misma situación. Están en huelga de hambre, ya llevan 25 días de huelga de hambre. Cuando dicen que no es verdad, y es verdad porque se están descomponiendo, los chicos descompensando. Ahora no tenían ducha, ahora tienen ducha. Por ejemplo, no le dejan pasar muchas comidas. Así que, bueno, esperemos que esto se solucione y que tenga pronto una gran solución. Porque así como me pasó a mí, la gente piensa que a nadie le puede pasar. Hasta por un piropo hoy día lo denuncian. Cuando eso antes no existía. Le pagan un plan para que puedan cobrar las víctimas. Encima dicen que de allá adentro amenazan afuera cuando no es verdad. A ver, señora, usted también está representando a todos, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Yo soy de la Asociación Verdad y Justicia. Nosotros estábamos con, en nuestro caso particular, con mi hijo y mi sobrino, desde hace 20 meses detenidos, cuando una de las causas ya cayó y quedan solos, como dicen, por el EDA. Los tiempos de ellos son interminables. Un fiscal me dijo a mí, señora, llevan un año, hace un año. O sea, ahora llevan dos y ellos siguen detenidos. Hay mucha gente en la misma situación. ¿No hay pruebas suficientes para que estén justamente en el penal? ¿Creen ustedes? No, no hay pruebas. Todas las pruebas son favorables. No hay pruebas suficientes para que estén detenidos. Son chicos que jamás pisaron una comisaría, ni siquiera para que le averigüen los antecedentes. Y no están las condiciones, según ellos, para que estén en libertad, cuando no han hecho nada. También está en el lugar el abogado, muchas gracias, el abogado Lucas Soler. Bueno, le vamos a preguntar detalles sobre este pedido, este reclamo que vienen realizando. Yo soy el abogado de, justamente, el hijo de la señora Madaf y de su sobrino. Es una locura lo que han hecho en ese caso puntual, en muchísimos otros casos también. Tenés casos donde toda, toda, toda la prueba, toda la evidencia te conduce a una única y lógica conclusión, que es el cese de la prisión preventiva, dejarlo en libertad. Muchísimos otros casos donde corresponde la prisión domiciliaria, porque el artículo 298 del Código Procesal Penal así lo establece. Siempre que los riesgos procesales se puedan morigerar por la aplicación de alguna técnica electrónica, el juez podrá hacer lugar a la medida. Nosotros nos quejamos porque siempre se toma, los fiscales y los jueces están tomando esos eventuales riesgos procesales como verdades axiomáticas. Y no es así. Los riesgos procesales se tienen que probar en el expediente. Así lo ha dicho la Cámara Nacional de Casación Penal en un fallo icónico que es Díaz Besone. En Mendoza eso no se hace. Por las dudas, con la sola denuncia, te vas a la comisaría. De la comisaría te vas al penal. Cuando llega el momento de la audiencia de prisión preventiva, por las dudas te dejan detenido. Cada tres meses automáticamente se van prorrogando esa prisión preventiva. Se llega a los dos años para poder tener un juicio justo, un debate. Y ahí empezar a rezar de que te toque algún juez que no haya sido antefiscal y tenga formateada la cabeza de ese modo, como nos pasó a nosotros también en un caso de apelación. ¿Hay muchas situaciones en este caso, en Mendoza, de esta magnitud? ¿O creen ustedes? No es solo en Mendoza, es en la República Argentina. Esta ola, esta marea verde que vino de no sé dónde, seguramente el socialismo, el comunismo chino, que nos está queriendo pasar por arriba, oriente a occidente. Nosotros nos tenemos que parar y decir que acá en la Argentina somos una república, tenemos nuestra soberanía, nuestra bandera, es nuestra patria. Defendemos a nuestra patria, defendemos la verdad, defendemos la justicia. Yo les digo a la legislatura de Mendoza que empecemos a ver cómo vamos a modificar el artículo 293 del Código Procesal Penal, porque los riesgos procesales del inciso tercero de ese artículo no se pueden suponer, tienen que necesariamente estar acreditados. El 298 también, la presión domiciliaria, empiecen a ver también los jueces. Hay muchísima gente detenida por falsa denuncia. La mujer antes tenía que recurrir a un proceso de divorcio, qué sé yo. Ahora, con solo levantar el teléfono, llamar a la policía y decir que la amenazó el marido, la pareja, quien fuere, inmediatamente se activa todo un sistema que termina autoprotegiéndose. Por ejemplo, el EDA, recién lo mencionaron, el EDA es un grupo de profesionales, de psicólogos que son hoy, igual que el EPI, el Cuerpo Médico Forense, están siendo hoy los verdaderos jueces. Ellos deciden si vos sos culpable o sos inocente. Y sin la debida intervención en muchísimos casos de la defensa.